¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya pudimos conocer a cada uno de los maestros que participa en este programa y conocimos a cada uno de los alumnos, ahora vamos con los maestros. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy María del Rocio Vadillo Morales y atiendo el laboratorio de Ofimática. Buenos días, mi nombre es Julio César y atiendo el taller de Administración Contable. Buenos días, mi nombre es Abel, yo atiendo el laboratorio de Electrónica, Comunicaciones y Sistemas de Control. Y muy bien, ya que conocimos a cada uno de los alumnos y claro a los maestros que están a cargo del taller, vamos a empezar del lado de Leonardo. Leonardo, ¿en qué consiste tu taller, por favor? Bueno, yo voy a... Bueno, mi taller consiste en apoyar a la vida diaria de las personas diseñando cosas innovadoras y, por supuesto, algunas ecológicas que ayudan al ambiente. Y eso me agrada, no solamente es producir, producir, sino también cuidar nuestro medio ambiente, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo lo hacen? Pues nuestro profesor nos alienta, por ejemplo, utilizando productos reciclables como cartón. No siempre hay que gastar mucho para hacer un gran proyecto, de verdad, eso nos enseñaron a ser profesor. Perfecto, y bueno, ¿y en qué consiste tu taller? ¿Qué proyectos han realizado? Díenos. Bueno, uno de los proyectos que realizamos fue hacer una casa habitación, pero vimos desde todo, desde las necesidades, para cuántas personas va a ser y cómo vamos a distribuir cada cosa que tenga ventilación y que tenga iluminación, que es muy importante. Y también nosotros nos encargamos de hacer lo que es usando un programa que se llama Google Sketch Shop, lo hacemos en 3D. Entonces, bueno, aquí yo traigo mi casa que hice, esta es la parte vista desde perspectiva. Leonardo, una pregunta, ¿y por qué se llama diseño industrial? Porque me explicas, ¿hacen el diseño de una casa o es de la ventilación? ¿Cómo es? Bueno, se llama diseño industrial porque diseñamos las cosas, e industrial porque es algo que va a ocupar un espacio y va a servir para la mejora de algo. Ah, perfecto, muy bien. Y algo que me encanta es que hacen uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Ustedes pueden hacerlo con un simple bolígrafo, un lápiz y también en la computadora? Bueno, primero nosotros nos encargamos de hacerlo en un boceto y ya luego lo hacemos lo que es la representación gráfica, lo hacemos en isométrico, en perspectiva y así es como nos va dando una idea de cómo lo vamos a hacer en la computadora. Ya en la computadora ya lo hacemos en 3D y ya en 3D ya nos permite manipular más la casa, manipular más las vistas, de cómo se vería, a comparación de que si tú lo haces en una maqueta, tal vez lo haces en una escala pequeña y no te va a permitir manipularlo todo y no te va a ver. Perfecto, Leonardo, bueno y esto es de manera digital, ya de manera tangible como producto final, ¿qué proyectos han realizado? Bueno, de esta casa hicimos la maqueta y fue muy laborioso, pero pues conseguimos el proyecto. O sea que si yo quiero el diseño de mi casa, instalarle pues tal vez una ventilación, quiero un garage, ¿tú lo puedes hacer? ¿Ustedes lo pueden hacer chicos? ¿A poco sí? Ah, claro que sí les creo. También hicimos otras cosas que tratamos de hacer nuestra casa algo sustentable, poniéndole recolección de agua pluvial, que bueno es todo un rollo, tienes que poner una cisterna y varias cosas y también paneles solares. Y eso me encanta, eso los paneles solares, ¿en qué nos podría ayudar como sociedad? Bueno, ¿en qué nos podría ayudar los paneles solares como sociedad? Bueno, económicamente pues sí representa un gasto que a lo mejor ya no vas a gastar en gas para el boiler. Claro, y aprovechamos la energía solar, la energía natural, ¿verdad? Para que podamos hacer que funcione la televisión, el radio, la computadora. Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Y vamos con el profesor, maestro, ¿qué otros productos finales han realizado en este taller? Sí, bueno de hecho hemos hecho varios, está todo programado en base a una planeación, hacemos objetos como es percheros, portalibros, portavasos, todo lo que es en el mejora del espacio habitable, tanto viendo la perspectiva sustentable como el beneficio para la gente que lo habita. En sí es diseñar, proyectar nuevas cosas, nuevos objetos en beneficio de una comunidad o de un determinado grupo de personas. Realmente pues es muy interesante, ellos ya usan el diseño asistido por computadora, tenemos una página en el taller, tenemos correo, tenemos foro, tratamos de ser interactivos y siempre tratamos de usar todos los recursos que están a nuestro alcance, es lo que buscamos. Claro, y lo importante es que los maestros trabajan para que cada uno de sus alumnos también desarrollen las habilidades digitales y como lo decimos, para posteriormente ponerlas en práctica en la vida diaria. Muchas gracias maestro y continuamos con el segundo taller. Bueno, hola, buenas tardes, nosotros nos representamos el taller de electricidad. Bueno, lo que hacemos básicamente es hacer circuitos eléctricos, pero para que sean seguros y que no tengan ningún corto, ningún fallo en tu casa y para que no hagan apagones ni nada. Perfecto, muy bien. ¿Qué otros artefactos has realizado dentro de este laboratorio? Pues, hicimos una máquina de toques antes y estamos haciendo también circuitos eléctricos con focos, apagadores y cable y todo. Y si yo tengo duda de cómo hacer una instalación eléctrica en mi casa, tu casa, ¿tú lo podrías hacer? Sí, porque bueno, primero nos guiamos con la plantilla, que es esta. Lo cual, para que no tengamos fallos y por eso están los colores y así no nos confundimos con lo que vamos a hacer allá. Perfecto, ¿qué habilidades has desarrollado en ese taller? Es decir, cuando ibas en sexto año de primaria, a lo mejor no sabíamos ni siquiera quitarle un socket, ¿no? A algún foco o algo parecido. He desarrollado muchas, por ejemplo, pelar el cable, cortarlo, cortar el cable, instalar, poder anudar todo. Hemos hecho amarres con el cable para que sea mejor nuestra instalación. Perfecto, ¿cuáles son las medidas de seguridad que tienen en tu taller? Porque déjame decirte que una vez yo me corté muy fundedo y me encargaron un trabajo en la secundaria, todavía lo recuerdo, tengo la marca. Entonces, ¿qué medidas de seguridad implementan en tu laboratorio? Bueno, en mi laboratorio primero usamos siempre bata, por seguridad, porque nos pasa algo. También con el profesor, antes de prenderla, el check así está bien todo conectado, para que no haya ningún fallo ni un corto. Muy bien, muchas gracias. Maestro, por favor, ¿cuáles han sido los productos finales que ha realizado con sus alumnos? Bueno, hemos realizado tableros de control de motores, que es lo que nos marca en tercer grado. Perfecto. Así es. Y bueno, pasando por circuitos eléctricos básicos, en tableros de prácticas, que yo me quedaría con esta parte porque es lo esencial para seguir adelante. Si los muchachos desean, tal vez estudiar en ingeniería, esto es lo principal. Maestro, ¿qué habilidades de base tendrían que tener los alumnos para ingresar a este laboratorio? Porque no todos tenemos estas mismas competencias, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que el gusto, ¿no? Sí. Porque las habilidades pues las vamos desarrollando dentro del taller. Créeme que cuando recibimos a los alumnos en primer grado, pues empezamos desde cero, desde cómo tomar unas pinzas y cómo usarlas, ¿no? Y cómo combinarlas con las demás herramientas. Muy bien, muchas gracias, maestro. Ahora continuamos con el taller de E-Contabilidad. Industria del vestido. Buenos días, yo soy Evelyn, voy en el Laboratorio de Confección del Vestido de Industria Textil. Perfecto. ¿En qué año vas, Evelyn? Voy en tercero de secundario. Perfecto. Sí. Bueno, en mi laboratorio lo que hacemos, se nos plantea un problema y nosotras buscamos cómo solucionarlo. Para eso necesitamos identificar la necesidad, buscar tres alternativas y escoger una, justificar por qué la escogimos, por qué creemos que es la mejor. Posteriormente, en el desarrollo de nuestro producto, vemos unas tareas, que esas tareas nos llevan un tiempo y ciertos recursos que pueden ser económicos, como materiales y humanos, de quién lo va a hacer y todo eso. En este caso, yo soy la que lo hago. Luego, los costos de cada uno de los materiales, después el origen, para ver qué tan dañinos son para el medio ambiente, sus propiedades y características, pero si nos funcionan, si no nos funcionan, si sería mejor otra tela o sería esa. Después va el diseño, el diseño es diseñar tu propio vestido, tú lo haces, lo modificas como tú lo necesites, como te sea necesario para poder realizarlo después. Luego también hacemos una lista de los materiales, herramienta, maquinaria, la mesa de trabajo y todo eso para realizar y terminarlo. Ya cuando ya lo terminas todo tu vestido, va la valoración, que es si ver si funcionó, si no te funcionó, si era mejor haber hecho otra de tus alternativas o si esa fue la mejor. ¿Sabes qué? Suena muy interesante tu taller y algo que me llama mucho la atención, que mencionaste desde un principio, es que identifican un problema. ¿Cómo es esto? ¿Identifican un problema en relación con qué? Con una necesidad. ¿Cómo qué podría ser esta necesidad? Bueno, este es un proyecto que yo realicé de una compañera y su problemática era que tenía dos ceremonias, pero no tenía suficiente dinero para asistir a las… bueno, para comprar un vestido para cada una, entonces ella pensó en diseñar un vestido que fuera dos en uno, para poder ir a las dos ceremonias con un diferente vestido, pero que le saliera barato y tuviera suficiente dinero para él. Perfecto, y eso es lo que me gusta, que cómo los maestros los preparan para la vida diaria, porque la vida pues siempre va a estar llena de problemas, si no sería muy aburrida, ¿verdad? Y tendríamos que encontrar siempre alternativas de solución, no podemos quedarnos tirados y solamente quejarnos de las problemáticas, sino encontrar qué? Una solución. Y ella es lo que también trabaja con sus alumnos. Pues muchas gracias y vamos con la maestra. Maestra, ¿qué otros proyectos ha realizado con sus alumnos? Bueno, desde primer grado van resolviendo diferentes prendas, van haciendo trazos desde trabajos muy sencillos hasta que llegan a tercer año, que hacen su vestido, ellas mismas diseñan su modelo y puede ser que lo hayan visto en una revista o ellas mismas lo diseñen. Por ejemplo, este es el de Evelyn y obviamente si lo pueden observar, todavía no está terminado, estamos en el proceso todavía. Está en el proceso, este es el de Evelyn, lo hacen a su talla, todos los trabajos que ellas realizan desde primero lo hacen a su talla y todo es dándole solución a una problemática que se les plantea y va cambiando la problemática según el grado. Así es. Perfecto, o sea que si yo, pues en bodas no pienso, ¿verdad? Pero si me gradué en un mes, ¿tú me puedes hacer mi vestido? Sí, claro que sí. Ah, perfecto, pues ya tengo diseñadora. Me parece perfecto. Muy bien maestra, muchas gracias y continuamos con este lado, del lado izquierdo, taller. Hola, soy Benja y pertenezco al laboratorio de Ofimática. Bueno, en el laboratorio de Ofimática se ven tres ramas de enseñanza, que son mecanografía, taquigrafía y tecnología. En taquigrafía es la escritura, bueno, el lenguaje de escritura por medio de signos. La mecanografía es la forma de escribir rápido en una computadora para hacer tipos de documentos que son oficios y cartas. Se puede hacer de dos maneras, tipo tradicional y tipo tecnológico. La tradicional vendría siendo la que es por medio de la máquina de escribir. Y la tecnológica sería por medio de la computadora. En la tecnología vemos lo que es la administración de una empresa. Ahí vemos cómo se lleva a cabo la administración de una empresa, la planeación, cómo una empresa puede llegar a cubrir una necesidad que tiene por medio de un proyecto. En Ofimática normalmente se ve que puede ser secretariado, pero no es así. Lo que la maestra me ha enseñado es que nos está preparando como una mentalidad de jefe. Y todo esto desde los documentos y taquigrafía y todo es porque para saber mandar hay que saber hacer. Entonces nosotros tener nuestra propia secretaria que cuando nos haga un documento poder revisárselo. Y si está mal poder corregírselo porque nosotros ya lo sabemos hacer. Entonces eso es lo que yo veo en Ofimática. Y claro, y es que por ejemplo desde la cohesión administrativa muchas veces, bueno algunas veces pueden llegar a existir licenciados o tal vez hasta doctorados, pero señor necesitamos un oficio y tal vez no está la secretaria en ese momento. Exacto, es lo que la maestra quiere, que nosotros podamos saber qué hacer, un oficio, cómo se realiza una carta y solucionar ese problema de que si no está la secretaria, nosotros tener las herramientas para poder hacerlo y no depender de la secretaria si no está en ese momento. Exacto, y algo que me encanta, que no precisamente es porque te dediques a ser administrativo o ser secretaria en el caso de las chicas, sino tan solo para pedir un empleo. Exactamente, eso ya es una base para poder pedir un empleo, ya lo sabemos hacer, entonces ya empezaríamos desde abajo y ya sabemos eso y cómo vamos subiendo. Exactamente, y del aspecto de taquigrafía, eso me llama la atención, son signos que abrevian el significado de una palabra, ¿verdad? Ajá, mira, eso sirve, o sea sí son signos que te sirven para escribir, pero eso es práctico porque lo haces de una manera tan rápida que ya no te evitas estar ahí cansándote. Todo el texto con las reglas. Exacto, y sí hay muchas reglas y sí hay mucho que aprender, pero está muy padre la taquigrafía. Perfecto, y en cuestión de la máquina también la saben manejar y también de la computadora, porque déjame decirte, yo soy de las clásicas personas que escriben así, tac, 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 con dos dedos. Entonces lamentablemente no llevé así un curso de mecanografía. ¿Tú sabes escribir en máquina con todos los dedos? Sí, bueno, para eso existe una fila guía, ¿no? Cada dedo tiene una posición. Perfecto. Entonces cada dedo se encarga de algo y ya al momento de escribir lo haces de una manera muy rápida y muy práctica y te ahorra mucho tiempo y es más, lo haces viendo el oficio y escribiendo, entonces ya no tienes que estar aquí y volteando, lo haces de una manera más rápida. Y algo padre que también, no sé cómo cambian las características de una máquina, de una computadora a la máquina de escribir. Bueno. ¿Escriben igual? ¿Cómo lo hacen? No, es completamente diferente debido a la innovación de que se ha ido innovando desde la máquina de escribir hasta la computadora. Entonces ya la máquina de escribir tienes que estarle dando vuelta al carro y la computadora automáticamente te da para bajar de párrafo. Entonces ya es una manera más rápida la computadora, pero también la máquina de escribir ayuda mucho. Perfecto, pues de una manera muy general y concreta, y esta es la explicación de este taller y maestra, ¿podría compartirnos alguno de sus productos finales que han realizado con sus alumnos? ¿Qué han realizado? Prácticamente a final del ciclo escolar se hace una academia de forma de libro, y ahí se plasma toda la memoria del ciclo escolar, lo que ellos aprendieron y cómo aprendieron. Se les exige que no tengan errores, obviamente porque ya ese libro ya es a máquina computadora, computadora, y en la computadora pues tienen la opción de corregirlos. En la máquina de escribir se les aceptan tres errores por hoja, entonces es que, por eso es que ahora no se les pide ya ni un solo error, porque ya lo tienen que hacer a computadora. También se les enseña el uso del pack, del teléfono, cómo van, han sido innovados esos aparatos. Aparatos, muy bien, perfecto. Lo que me gusta es que lo hacen de manera manual y también de manera digital. Así es, aquí lo hacemos de manera tradicional, y en casa ellos lo tienen que hacer a manera de tecnología. Perfecto, muchas gracias maestra. Antes de continuar con el siguiente taller, me da gusto saludar a las escuelas que están conectadas a través de radio y televisión, porque recordamos que nos pueden sintonizar simultáneamente a través de estos dos canales. También, pues muchas gracias a la maestra Graciela, mando saludos a los profesores y a cada uno de los participantes. Maestro, continuamos con su laboratorio. Hola, buenos días, me llamo Carmen y vengo representando a mi taller, que es el de administración contable. Mi taller consiste más que nada en saber cuál es el proceso que tienen las empresas, más que nada, por ejemplo, la toma de decisiones. Lo que nosotros hacemos o lo que se espera que nosotros hagamos, es que si en un futuro queremos ser unos contadores, pues llevemos la administración de la empresa, saber cuáles son sus pérdidas y sus ganancias, por medio de lo que se conocen los estados financieros. Y ya con eso podemos saber más que nada cómo una empresa gasta tanto en sus productos que va a vender o en sus materias primas, como después podemos ver cuáles son sus ganancias y si puede continuar o si a la vez dice no, pues no me funcionó. Entonces veo otras maneras. También vemos lo que es el desarrollo sustentable, también vemos lo que son los aspectos de lo económico, el sociocultural, el económico pues es como por así decirlo el principal o el que todos nos viene a la cabeza cuando decimos contabilidad, ya que pues sí. Son números. Entonces también está, bueno vemos lo de las pérdidas y las ganancias, ya lo dije, en lo sociocultural vemos que cuáles son las decisiones que deben de tomar la empresa. Por ejemplo, uno de nuestros proyectos que es como el más relevante, que se podría decir que es el que nos hemos preparado estos tres años, es el de desarrollar una empresa y ya al desarrollar esa empresa, nosotros ya, o sea, cada quien tiene su empresa. Yo por ejemplo, aquí yo creé la mía, que es de una disquera, entonces lo que nosotros… Muéstralo, por favor. Bueno, en este proyecto lo que podemos hacer luego, bueno, es la empresa, el nombre de la empresa, su logo, su slogan, también está lo que es la historia de cómo creamos esta empresa, nuestro organigrama de cómo se componen desde el presidente hasta el vicepresidente y los diferentes departamentos que se componen. Recursos humanos, mercadoteca… Sí, claro, todo ya, si uno quiere un sindicato también. Ajá, perfecto. Los servicios que pues ofrece, en este caso pues mi empresa ofrece desde pues grabar discos hasta… Claro. Bueno, un foro para hacer conciertos personales. Sí. También vemos, ya después de que nosotros creamos nuestra empresa, ya podemos, con esa idea que nosotros tenemos de, sí, yo ya soy el jefe, yo ya puedo, ya hice mi idea y con esto puedo, pues por así decirlo, si nosotros en un futuro lo queremos, ya dices, ya tengo mi plan de vida y ya no es un plan de vida de, y me voy a meter a tal prepa y a la universidad, mi plan de vida ya consiste en esto y ya con esto me voy a regir, pues… Sí, prácticamente, como dice, plan de vida. Y ¿sabes qué? Que nos acabas de ampliar mucho esta visión acerca del laboratorio, porque la verdad, yo llevé administración de empresas en el nivel medio superior, es decir, en la preparatoria, y pues tenía contabilidad, era una asignatura más, pero en tu caso es contabilidad y te maneja recursos humanos, mercadotecnia, te prepara como todo un empresario, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro, porque también como que nos involucramos en las diferentes problemáticas que puede tener los diferentes aspectos, por ejemplo, de si yo quiero desarrollar una… no sé, un juguete sustentable, entonces tengo que ver qué materiales debo de usar para que al momento de que ese juguete ya no lo quiera usar el niño o se le rompa, entonces ya dicen, no, pues lo tira a la basura, pero al tirarlo a la basura no me contamina y entonces puede ser benéfico para el ambiente o también así, no me genera muchas pérdidas, pero sí muchas ganancias y al generar esas ganancias, yo ya puedo enriquecer mi empresa y ya a lo mejor expandirme en otros negocios que si antes era de juguetes, bueno, pues ahora con ese mismo nombre lo puedo usar no solo para juguetes, ya entonces me puedo ir a la ropa o me puedo ir, no sé, son muchas infinidades, son las posibilidades bastantes y como yo creé mi empresa, hay otros que crearon su empresa de maquillaje, hay quien hizo la suya, de igual, le digo, de ropa, de zapatos, de bolsos, o sea, es mucha la creatividad que nosotros desarrollamos, tan solo vaya que nos plantean situaciones que tal vez uno dice, ¿y esto cuándo lo voy a vivir? ¿cuándo lo voy a ver? Y el simple hecho de ya imaginarte todo eso, porque más que nada nos lo imaginamos en este aspecto. Entonces es muy padre. Muy bien, Carmen, yo la verdad quiero felicitar a cada uno de los integrantes en este momento y escuchen cómo habla ella y habla como toda una empresaria e inclusive del tipo de lenguaje que utilizas, mucho tecnicismo relacionado a la materia que estás estudiando, a tu laboratorio, muchas felicidades, Carmen, muchas gracias y felicidades a cada uno de los alumnos de verdad, porque hablan como todos unos profesionales. Y continuamos con el profesor. Maestro, ¿qué otro producto final de manera muy sintetizada ha realizado con sus alumnos? Bueno, otro proyecto que realizamos fue la innovación de un producto de servicio que los mismos alumnos escogieron, por decir, la mayoría se enfocó en aspectos sustentables, por decir, modificar los envases de refresco, de vidrio, básicamente en eso se enfocaron. Como lo dijo Carmen, el taller no solamente se enfoca en aspectos contables, sino también administrativos. Vemos todos los aspectos, la importancia de cada uno de los departamentos de la empresa, así como su estructura jerárquica. Perfecto. Pues muchas gracias, maestro. Y ahí está una prueba de cómo son unos grandes docentes, porque los alumnos expresan muy bien. Y continuamos con el último taller. Bueno, mi taller es electrónica, mi nombre es Jorge. Bien, Jorge. Bueno, nuestro taller básicamente consiste en estudiar el proceso de los circuitos, una vez estudiados, localizar sus partes, en qué consiste cada parte, cuál es la función de cada factor del producto. Después de localizar cada parte y, bueno, hacer el proceso de buscar, lo llevamos a cabo en el proceso que sería práctica. Perfecto. Prueba de ello sería... Lo que tienes en tu mano, Jorge, ¿qué es eso? Porque yo no le encuentro mucha forma. Sería un... Es una fuente de energía. Muy bien. Funciona para sustituir las baterías. Oh, perfecto. Por así decirlo, no sé, en nuestro taller ocupamos muchas baterías. Sí. Y para no gastar mucho dinero en las baterías, construimos el circuito que maneja diferentes voltajes, va desde 3 volts hasta 12 volts. Oye, Jorge, ¿y eso tú lo realizaste, ese aparato? Sí. Eso está muy interesante y algo que también me llamó la atención era un carrito que vi hace un momento. ¿Podrías enseñarlo, por favor? ¿Eso tú también lo realizaste? No, este proyecto tengo entendido que se realiza hasta segundo o tercer grado. Ah, perfecto. ¿Y cómo fue? Bueno, básicamente, primero, como ya lo mencioné, se tiene que hacer un diagrama. Claro. Después, buscar las partes para formarlo. Perfecto. Y por último, pues ya sería la realización del producto final. Muy bien, Jorge, pues ahí está también muy bien explicado su laboratorio y posteriormente, ya para finalizar, porque el tiempo se nos acaba, vamos con el maestro. Maestro, por favor, ¿qué otro producto final ha realizado con sus alumnos? Sí, bueno, básicamente lo que tratamos de hacer es que tengan una conciencia social y también de innovación. En este sentido, bueno, lo que pretendemos es que los alumnos desarrollen dispositivos que puedan ayudar a la sociedad y ahorita en estos momentos al ahorro de la energía, el ahorro de la energía que es muy importante, por eso usamos mucho lámparas LED, dispositivos LED, paneles solares, además de que los paneles solares, pero también ellos tienen que tener la conciencia de que usan el material, pero es un material reciclado que tienen la importancia de que pues deben apoyar no nada más a ellos por hacer su producto, sino al grupo que está formando y a su sociedad. Perfecto, muchas gracias maestro. También a ustedes compañeritos, alumnos y por supuesto a cada uno de los maestros que nos ayudó a realizar este programa, vemos que Escuela Secundaria Técnica se encarga también pues de producir, pero también por el desarrollo sustentable. Así que no te vayas, seguimos con más programas aquí en DGSTV porque DGSTV aprendiendo y aquí en DGSTV porque DGSTV es tu radio. No se vayan. Adiós. Síguenos en DGSTV Http dos puntos diagonal diagonal de gesmedia. dintns.tv DGSTV 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 Gracias por ver el video.